El deporte del fitness va creciendo cada vez más y muestra de esto se pudo observar en el campeonato nacional que se realizó en las instalaciones de Zip. Hombres y mujeres de todas las edades se prepararon durante muchos meses para desarrollar este evento. Todo el esfuerzo se vio recompensado en el escenario. Los ganadores serán parte de los que representarán al país en el campeonato centroamericano. El cual consiste en 17 categorías que van desde bikini fitness, body fitness y men's physique en las cuales hay modalidades desde principiantes, novatos hasta avanzados. El objetivo que tenemos es sacar a nuestra selección nacional que nos va a representar el 25 de junio en el campeonato centroamericano de fitness que vamos a tener la sede acá en San Salvador. Yo tengo más o menos en promedio unos seis meses de estarme preparando, pero como que ya los últimos tres meses son los que se convierten en una disciplina y una dieta de entrenamiento. También un plan de entreno mucho más riguroso y más disciplinado. Hemos estado preparándonos a nivel para entrar a la competencia del centroamericano. Mi categoría se llama fitness coreográfico, en donde se demuestra fuerza, habilidades, acrobacias, flexibilidad. Y también está la parte de la pasarela, en donde nos califican el cuerpo, la estética y la presencia. Como atleta es una preparación durante meses, como tú lo dices, un régimen alimentario bastante estricto, variación en las dietas hasta llegar a este momento, ¿verdad? Y por supuesto, de la mano los entrenos, 100% y 100% entreno, 100% dieta. Increíble cómo está creciendo el deporte en el país, algo muy bueno. Vemos que las personas están tomando un estilo de vida, porque realmente eso es, y han elegido el deporte. A nivel centroamericano, El Salvador está siempre en podio, y este año lo que queremos es recuperar el primer lugar centroamericano. Pero dentro de este también se realizó un evento nuevo, donde niñas demostraron sus capacidades en fitness coreográfico. Mi categoría se llama fitness coreográfico, y realmente también llevo a cabo la categoría fitness kids, que por primera vez en la historia se está llegando a cabo en este momento. Y niñas, son cuatro niñas que van a concursar desde las edades de 10 años, 9, 8 y 11. Yo he preparado personalmente gimnasia rítmica, ballet clásico y poses de fitness coreográfico a las cuatro niñas. Con imágenes de Daniel Pérez, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Ovisión.